¡Qué bonitos ojos tienes! Debajo de esas gocejas, debajo de esas gocejas ¡Qué bonitos ojos tienes! Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera palpatear Malagué En mi asa de rosa Besar tus labios quisiera Y besar tus labios quisiera Para que lleguieras a rosa Y decirte, mi hermosa Que es mi... ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Como el candor ¡Bravo, bravo, bravo! Y me unééééééééééééééééééééééééééé... No se redurma, por favor Gracias, está dormida Y una rosa Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué se olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de a beber Es difícil tener que dejarte Y que sientas que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Quiero orar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos ¡Gracias! 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 No, 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 no.